¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo. Qué gusto estar con ustedes. El video de hoy va en relación a qué te aconsejo que hagas cuando fumes tu puro. Perfecto. Para iniciar, lo primero que te quiero recomendar es que siempre adquieras tus productos en una tabaquería. Es decir, un lugar donde tengan el conocimiento y tengan la infraestructura para mantener tus puros frescos. Es importantísima la frescura dentro de un tabaco para que mantenga sus propiedades y para que tu fumada sea bastante grata. Entonces es muy importante. Busca un lugar dentro de tu ciudad en donde puedas encontrar tus puros frescos. Seguramente habrá. Es indispensable la frescura en el tabaco para que sea una excelente fumada. Ese sería el primer consejo que yo te daría. No adquieras productos en tiendas de conveniencia donde no tienen el cuidado o no tienen la infraestructura para poder conservarlos. No tiene caso que gastes tu dinero y tengas una muy mala experiencia. Ese sería mi primer consejo. El siguiente consejo es siempre ten tus accesorios. Cortador de guillotina, de tijera, ponchador. El que tú quieras. De la marca que tú quieras y del precio que tú quieras. Pero es importantísimo para que tú disfrutes de tu fumada el que tengas accesorios que están destinados para el puro. Evita morderlo. Evita picarlo con los palillos. Es muy importante el que tengas tu accesorio. Son muy pequeños. Son portables. Tú puedes llevarlo y traerlo dentro de tu bolsa, en tu carro. Es muy sencillo. Te va a beneficiar mucho. Y es muy importante para fumarlo. Muy importante el que tengas tus accesorios. Evita que hacer otras cosas que no sean las adecuadas para que tu fumada sea grata. Ahora, a todos nos ha pasado que llegamos a un lugar y se nos olvidó el cortador. Cualquier cosa. Entonces, hay un método que yo utilizo. Evidentemente no te recomiendo que sea tu método inicial para hacerlo. Necesitas un poco de práctica y también un poco de conocimiento con respecto a la estructura del puro. Pero es mucho más sencillo de lo que parece. Sin embargo, quiero enfatizar. Siempre o mejor usa un cortador. Esto es porque en algún momento puede ser que se te olvide como mami ha pasado. Y que tienes un puro y definitivamente estás en el momento para fumarlo. Y buscas alguna forma. Pero evita por completo el morderlo o el picarlo con palillos. Te voy a mostrar una técnica que es sencilla. Nada más tienes que poner atención y practicarla. Perfecto. Entonces, entendiendo la composición del puro, nosotros ya sabemos perfectamente que la tapa está en la cabeza. Y es lo que estamos buscando retirar. Entendiendo que la tapa está pegada, anexada al tabaco con un pegamento vegetal. Lo que vamos a buscar hacer es despegarla. No arrancarla. Vamos a despegarla. ¿Cómo? Con los dos pulgares y las uñas de tus pulgares. Entonces, intenta empujar la tapa. Clávale las uñas sin enterrarlas. Clávalas, clávalas, clávalas. Esto va a hacer que conforme tú sigas este movimiento, el pegamento ceda totalmente a tus uñas. Por lo cual, se va a azafar automáticamente de la tapa de tu puro. Y con eso, solamente lo vamos a retirar del tabaco en lugar de arrancarlo. Si se dan cuenta, yo ya estoy logrando hacer que la tapa se empiece a desprender del tabaco. Y no estoy rasgando el tabaco. Fíjense. Poco a poco. Por eso les digo que esto es un poquito entendiendo la composición. Viendo perfectamente dónde está iniciando la tapa del tabaco. Y con un poco de práctica. Y listo. Se despega. Les recomiendo. No lo hagan siempre. Es solamente para una emergencia. Pero es muchísimo menos agresivo que la mordida de tus dientes o los palillos. Perfecto. Bueno. Ya les mostré esa técnica. No se las recomiendo. Pero definitivamente es la mejor de las peores. Entonces, otro consejo. He escuchado mucho como me dicen. Oye, y si no tengo un encendedor. Y si no tengo los cerillos. Cualquier cosa. Yo lo entiendo. Lo que si no es. No lo prendas con un encendedor de gasolina. Ni de gas normal. Porque no te va a hacer grata tu fumada. Es mucho más fácil de lo que creemos. Y muchos ya. Yo creo que ya se lo conocen. Úsate tus palillos de madera. Para los dientes. Sin ningún problema. Con un encendedor. Y entonces prende tus palillos. Y con ellos mismos. Como no van a tener un aroma. Puedes encender tu puro. Aquí viene otro consejo. Me han dicho mucho. Héctor, tú nos dices que no prendamos el puro desde boca. Que se refiere a que hagamos esto, ¿no? Me queda claro. Yo ya les he explicado el por qué no hacer ese tipo de cosas. Sin embargo, quiero ser muy preciso en esto. Los encendedores de gas butano son los que tienen temperaturas extremadamente altas. Que pueden llegar a carbonizar tu tabaco. O a elevar su temperatura interna. Si tú lo pretendes encender desde la boca. Los cerillos. O los palillos de madera sobre todos. Si tú quisieras prender tu puro. Con solamente el movimiento. Y los palillos de madera. Te va a llevar mucho más tiempo. La temperatura que los palillos de madera tienen es totalmente distinta a la que puede tener un encendedor de gas butano. Y que tiene, de hecho. Entonces, yo no te podría decir el que nunca lo hagas. Evidentemente, un tabaco con un ring grueso en el cual tú vas a utilizar un encendedor. O bueno, lo vas a encender con palillos de madera. Va a ser muy complicado que tú lo quieras encender solamente así. Sí se puede. Pero también entiendo que la premura de las cosas. Ya tienes toda la intensidad de querer fumarte tu puro. No pasa nada. Llévalo boca. Y enciéndelo. ¿Cuál es el mejor de los consejos? He visto mucha gente que lo que hace es esto. Succiona. ¿Vieron el tamaño de la flama? Eso es a lo que me refiero con elevar la temperatura. Una. Dos. Se van a sofocar porque no están respirando. Solamente están succiona y succiona y succiona. Entonces, lo que yo más les recomiendo es... Si tú ya vas a encender tu puro con encendedor... Perdón, con cerillos, con fósforos o con los palillos de madera. Lo que te recomiendo es que le des una fumada, separes, gires, separes. Y con eso no estás elevando tanto la temperatura. ¿Por qué? Le estás dando tiempo al puro de que se oxigene, que se refresque. Entonces es... Y te separas. Evidentemente yo lo estoy haciendo muchísimo más dramático, ¿no? O sea, no tienes que totalmente retirar el puro. Tú puedes hacerlo muy sencillo. Espero que haya sido muy claro. Puedes hacer este tipo de cosas. El chiste no es que te compliques. El chiste no es que encuentres complicaciones para fumar puro. Es muy práctico. Es muy sencillo. Solamente lo que sí es indispensable es tu cortador. Si no, utiliza cerillos, fósforos, palillos de madera. Prendelo. Disfrútalo. Gózalo. Convive con él. Y vete conociendo a ti mismo también. Qué se te facilita más. Cómo lo puedes encender. Cosas que a ti se adapten para tus necesidades. Esto no es cosa de complicarse. Esto no es cosa de fanfarronear. Esto simplemente es un placer en el cual tú te encontrarás a ti mismo con las mejores técnicas y con los mejores aditamentos para que a ti, tu fumada, te sea totalmente placentera. Algo que me han preguntado mucho. ¿Y cómo debo agarrar mi puro? Es muy sencillo. Como tú te acomodes. No hay mayor complejidad. Aquí los estereotipos no sirven de nada. Tómalo. Así, así, así. Como a ti se te haga más cómodo. Evidentemente vas a cambiar mucho. No hay una forma. Porque es un movimiento tan natural el que vas a llegar a hacer que ni te vas a dar cuenta. Puede ser que cuando estés fumando lo agarres así y luego te pongas a platicar y lo tomes de esta forma. No te compliques. Disfrútalo. Concéntrate en los aromas, en los sabores, en el gusto, en el placer del puro. No en banalidades como cómo sujetarlo. Eso no tiene ninguna trascendencia. No te va a ayudar ni te va a estorbar para nada. Tú disfrútalo. Otro comentario. Me han dicho, ¿cómo lo fumo? No te compliques. Es muy sencillo. Lleva tu puro a boca, succiona, mantén en boca y suelta. Ya sea empujando el humo o ya sea solamente abriendo la boca y dejando salir el humo. Nunca lo lleves a pulmones. Eso te lo recomiendo mucho. A menos que ya lo hayas hecho y no hayas tenido una experiencia desagradable. Pero lo mejor o lo ideal sería que no lo lleves a pulmones. Recuerda, succiona con fuerza, sin miedo, manténlo en boca y suelta el humo. Abriendo la boca o empujándolo. Es muy sencillo. El mejor consejo y el que a mí me han dado y el que yo se los voy a dar es no veas al puro como un accesorio de un estereotipo desgastado. No lo veas como un elemento para tratar de integrarte o pertenecer a. Esto es una pasión. Esto es un gusto por vivirlo. Esto se disfruta. Sea el lugar, sea quien sea y sea las condiciones que sean, tú vas a disfrutar de esto porque es un placer. No tiene sentido que quieras fanfarronear o que quieras buscar tutoriales en los que te van a impulsar a hacer algo que no tiene nada que ver con el puro. Es para disfrutarlo. No necesitas mayor faramaya, no necesitas mayor estatus. Solamente el conocimiento, el gusto, la apertura. ¿Para qué te vas a tomar un video en un jacuzzi? Fúmalo, disfrútalo donde tú quieras. No es necesario buscarle tanto, tantas vueltas. Vívelo, fúmalo y disfrútalo. Perfecto. Pues un gusto como siempre haber estado con ustedes. No olviden en seguirnos en sus redes sociales. Un favor personal. Si ustedes tienen un consejo personal sobre cómo fumar el puro que no lo hayamos dicho, escríbanlo abajo. Retroalimentemos esto. Yo también quisiera saber un poquito de ustedes. Recuerden visitarnos aquí en la 5 Poniente 133 en suceso. Y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!